...y a toda la raza en Coahuila Desde hoy, se han prohibido mis ojos De mirarte de nuevo a la cara Tienes algo que acaba conmigo Que a mi mente, de mi alma se para Tengo que, menos era perderte Antes que, ya no tenga remedio Si mi vida dejara tu suerte Mi camino, será un cementerio Hacia de esta forma tan absurda De ver a diario como hecha Mi corazón, lo que te doy Con tanta fe, deberé en ti felicidad Me llevaré, la dignidad De no caer más en tu juego Haré de todo mi interior, nuevo sendero Y algo Tengo que, menos era perderte Antes que, ya no tenga remedio Si mi vida dejara tu suerte Mi camino, será un cementerio Mi camino, será un cementerio Y lloraré Y lloraré, hasta lograr Que algún día, ya no te pueda recordar Saludos, Álvaro, hasta Colombia Mientras Mientras los huercos de Monterrey